La vuelta al cole supone el fin del largo verano, de las vacaciones, la playa, el campo, pero también el reencuentro con amigos y una nueva aventura que se abre ante los escolares para el nuevo curso escolar. Muchos de los que aquí se enfrentan a su primer día de clase llevan ya a sus hijos a la guardería y al colegio. Y es que, aunque 20 años no sean nada, 20 cursos dan para mucho, aunque ya entonces eran pocos los que regresaban a las clases con ganas. Los críos se ven con mucha ilusión, así que a trabajar. ¿Tenían muchas ganas de volver al cole? Sí, yo no quiero hablar. En principio los niños muy ilusionados, es natural el primer día de clase, y entonces con muchas ganas, conociendo a sus nuevos amigos, a los antiguos amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tenías ganas de volver al colegio? ¿Por qué? Porque estoy medio en las vacaciones ¿Tenías ganas de volver al cole o no? ¿Tenías ganas de volver al colegio o no? No ¿Hay alguien que tuviera realmente ganas de volver al cole? Tenemos a dos chicas que querían volver al colegio ¿Y tenías ganas de volver al cole, verdad? Sí ¿Por qué? Porque en mi casa estaba aburrida ¿Querías volver al cole? Sí, yo lo que he notado es que las madres tenían más ganas que empezar al colegio que los niños Porque esta mañana cuando traían a los niños Venían con una cara de satisfacción, de alegría, de contenta de pensar Que se quitaban ya los niños del medio O sea que los niños con sueño Pero las madres contentísimas